buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro vídeo más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet hoy les voy a enseñar a realizar este tulipán que es hermoso y lo vamos a tejer para festejar la primavera y regalárselo a quien nosotros tengamos ganas de hacerle un presente o para vender a mí se me ocurrió ponerle un llaverito un ganchito de llavero que todavía no tengo o ponerle acá abajo un imán pegado con silicona y colocarlo en la heladera de adorno o sea que no sé qué es lo que va a pasar qué voy a hacer pero me parecen ideal y voy a hacer unos cuantos tengo acá adelantaditos dos más para regalar pero eso es sorpresa vamos a necesitar el hilo silicona fría o silicona caliente vellón siliconado es este esta es la silicona miren es terrible la silicona vellón siliconado y un pedacito de alambre acá está y un pedacito de alambre cualquiera que no se oxide obviamente siempre que trabajamos con con muñecos vamos a buscar alambres que no se oxiden con amigurumis con hilados con lo que sea este alambre es galvanizado así que voy a empezar aguja de crochet en este caso de 3 milímetros o de dos milímetros y medio la que te parezca y te voy a empezar con este hilo hilo de algodón en este caso es un algodón rústico y acá se me hizo un nudo es un algodón rústico y quiere decir que no es tan suavecito como el algodón que usamos para amigurumis si mira acá ves la trama la textura que es bastante rústica al lado de este que se ve como más suavecita sí pero sirve cualquier algodón vamos a hacer y también vamos a necesitar un marcador de puntos vamos a empezar haciendo un anillo mágico a una equis en el dedo meto mi aguja traigo retuerzo y hago una cadena puedo sacar mis dedos y voy a hacer 1 2 voy a ajustar un poquitito más porque está muy grande mi anillito vamos a hacer seis puntos bajos si ves que la aguja que elegiste para tu hilado es muy grande achicala o sea toma un número más chiquitito porque tiene que quedar un tejido bien compacto y que no se vea el relleno si quedan muy feos los amigurumis cuando se ven el relleno 1 2 3 4 5 6 ajusto tirando de mi anillo mágico y en el primer punto sería vamos a empezar la vuelta número 2 en este primer punto que se me acercó vamos a hacer dos puntos bajos si ven que voy a chicar ahí así traigo y hago un punto bajo y dos puntos bajos y voy a hacer primero vamos a colocar el marcador de puntos en el primero de estos dos puntos que acabo de hacer así no te olvidas dónde está el inicio de cada vuelta y vamos a hacer dos puntos en cada punto base es muy facilita y es muy chiquita son poquitas vueltas ya tejí los dos puntos en cada punto base hasta que me encontré con mi marcador que quiere decir que es el inicio de la vuelta entonces en la vuelta 2 vamos a hacer uno solito y en el siguiente un aumento esta es la secuencia o la relación de aumentos con punto bajo en realidad en todos lados desea con todos los puntos y lo mismo si primero montamos la cantidad de puntos ya sea como a lo que me refiero es con vareta punto bajo y media vareta montamos la cantidad de puntos la vuelta 2 sería todos aumentos la vuelta 3 sería un punto solo y un aumento la vuelta 4 2 puntos solo y un aumento o sea no importa con qué punto ni la cantidad de puntos que tuvimos que montar la secuencia o la relación de aumentos siempre es la misma vamos a hacer entonces en esta vuelta 3 un puntito solo y un aumento así hasta que nos volvamos a encontrar con el marcador viste que yo cambié la aguja porque primero a mí me resulta como más fácil ahí está el punto solo si me resulta como más fácil pinchar por ahí acá porque esto está muy apretadito tiene que quedar muy apretadito para que no se vea el relleno este y me implica hacer menos fuerza a mí tironeando de los hilos así que vos fijate si no estás acostumbrada a hacer amigurumis este es una muy buena práctica porque es un proyecto chiquitito y ahora te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo hiciste apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no te pierdas nada y si me querés regalar un like o compartirlo en tus grupos y compartírselo a los amigas y a los amigos tejedores me ayudas un montonazo así que bueno más que agradecida y si te gustaría que traiga algún proyecto que todavía en mi canal no hay tengo más de 1200 proyectos de tutoriales también me lo puedes dejar en comentarios ya me encontré nuevamente con mi marcador ahora vamos a sacarlo y como te contaba recién en esta vuelta vamos a hacer dos puntos bajos solos y un aumento 1 2 y un aumento así hasta dar toda la vuelta acá está el aumento y bueno hasta dar toda la vuelta terminamos la vuelta y vamos a hacer un punto bajo en cada punto base vamos a repetir esta nueva vuelta así sin aumentos por 8 veces más o sea en total van a ser nueve vueltas sin aumentos si un punto bajo en cada punto base que quede bien apretadito el punto para que no se vea y listo cuando llegamos ahí te muestro cómo se sigue bueno una vez que hicimos las nueve vueltas en total sin aumentos y sin disminuciones vamos a hacer una vueltita con disminuciones pincho traigo la hebra y hago un punto bajo vamos a hacer cuatro puntos bajos solos acá llevo 2 3 4 y el último y la disminución va a ser tomó la hebra de adelante voy al punto que sigue tomó la hebra de adelante lazo y saco todo y así me queda una disminución invisible bueno me olvidé poner marcador ahora vamos a hacer esto vamos a repetir esto y hasta dar toda la vuelta y encontrarnos con el marcador que teníamos que poner en el principio de la vuelta sería seis y cinco puntitos para atrás esta es la disminución sería 1 2 3 4 y en el quinto ponemos el marcador hasta acá damos toda la vuelta haciendo estas disminuciones cuatro puntos solos y una disminución y así cuando nos encontramos con el marcador ya terminamos nuestra vuelta te muestro de vuelta la disminución tomó la hebra de adelante tomó la hebra de adelante del punto que sigue traigo lazada saco todo y tejo el punto bajo ahí está una vez que hacemos la última disminución no nos puede quedar esto así no es cierto entonces voy a pinchar por atrás así la cabecita del punto desde arriba y hago un punto deslizado zafo la hebra así y con aguja lanera la voy a meter por acá ya tengo mi florcita preparada con la aguja lanera la voy a meter por acá para que vaya para atrás lo que vamos a hacer va a ser agarrar el alambre citó que nosotros preparamos y lo vamos a introducir primero si está tan cerrado como el mío agarramos la agujita de crochet y hacemos un poquito de fuerza para que se abra un poquito para que entre el alambre sin romper si sin romper absolutamente nada y metemos el alambre citó por acá atrás este alambre tiene un poquito más más es un poquito más largo que ese y y y y y y y y vamos a agarrar la punta del alambre la que queda dentro del muñeco y vamos a hacer un rulito con una pinza así y esto nos va a quedar dentro del tulipán lo que yo hago es ponerle un poquito de silicona y si yo le voy a poner un poquito de silicona fría de estar como para que no se mueva él el alambre y pongo bastante silicona y luego así por todos lados porque ahora te va a mostrar lo que lo que yo uso la forma que yo uso para que no se nos mueva agarro un poquito del vellón y hago como un taponcito lo empiezo a enroscar así como un taponcito de esta manera se va a ir pegando el vellón también al alambre citó y no se va a mover a esta y nos queda el alambre ya ubicado y lo único que tenemos que hacer es terminar de rellenar el tulipán que quede gordito y luego vamos a coser para cerrarle y darle la forma un poquito más lo que vamos a hacer va a hacer coserlo en forma cruzada si yo lo voy a poner así en el medio la unión de la vuelta la voy a poner en el medio y voy a cruzar hasta el frente voy a cruzar el frente y voy a hacer dos puntadas cruzadas ahí ya sostengo y hago una y puedo hacer la segunda puntada cruzada así que quede bien sujeto ahora me voy a meter por dentro voy al otro lado si al punto que estaría en el medio este que está acá voy para el frente y ajusto también porque nos queda que nos queden todas las puntitas a la misma altura a mí me gusta que me queden todas las puntitas como a la misma altura si ya hice la primera me voy ahora paso de vuelta por por el centro metiendo siempre el vellón para adentro para que quede prolijo y no se nos vea y voy hacia el frente es el lado que me quedo abierto y ahí está y ahí lo traigo sigo apretando para que pase mi aguja tratando de emprolijar que nos queden todos los pedacitos de vellón por dentro y aprieto nuevamente con dos o tres puntadas es más que suficiente acá le voy a hacer una más de refuerzo y ahora voy a meter mi hilo y lo voy a sacar por debajo con el vellón y con todo la silicona y con todo eso ya quedó bien cubierto lo voy a perder nuevamente por dentro y lo voy a llevar hacia otro lado no se van a notar si uno hace bien las puntadas prolijas no se nota dónde está que no quede tirante ahí está y del otro lado cortamos la hebra que no sobró así va quedando el tulipán con hilado de color verde vamos a hacer el tallo hay mucha gente que no le pone silicona en el tallo yo prefiero que sí para que no se me vaya moviendo así entonces vamos a ir colocándolo te vas a ensuciar un poquitito de silicona yo voy a ir colocándolo armando como una especie de tallo abajo primero lo voy pegando sobre el tejido sobre la florcita propiamente dicha y después voy a ir subiendo un poquitito para ir envolviendo ya lo que es y esto tiene que quedar como bien apretadito después si ven que te falta un poquitito de silicona le pones arriba para que quede durito y apretado vamos a hacer así hasta abajo y de vuelta yo lo hice dos veces pasé dos o tres veces podés pasar por el alambre para envolverlo con el hilo verde ya estoy terminando de pasar el de envolver el tallo con el hilo verde siempre con una gotita de silicona lo vamos a ir aplastando que quede súper firme y compacto y hasta acá tendríamos listo nuestro tulipán pero si le querés agregar una hojita vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar el mismo hilado color verde vamos a hacer una cadeneta de 10 puntos cadena en total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para el cuerpo de la hojita uno más para girar y en el segundo punto desde mi aguja vamos a hacer un puntito deslizado uno, ahí está en el punto que sigue hacemos un punto bajo y vamos a hacer puntos bajos hasta el anteúltimo puntito de la cadena seguimos haciendo puntos bajos y cuando llegamos al final de la cadenita que me queda un punto tengo todavía los dedos con silicona cuando estamos llegando al último puntito a ver cuánto me queda acá vamos a hacer punto deslizado hago un punto deslizado para girar y vamos a tomar la cadenita del otro lado acá pincho y hago un punto deslizado y acá es donde empieza la magia vamos a esconder esta cola de hilo haciendo puntos bajos si los puntos bajos que nos tocan de este lado esperen que agarro un pedacito de la cola de hilo tomo los dos y hago punto bajo yo ya acomode la colita de hilado contra la cadenita para ir tejiendo todos los puntos bajos y a la vez de esa manera ya voy envolviendo y voy escondiendo la cola de hilo para que no se me escape voy a hacer un punto bajo en cada punto base hasta llegar al último que en el último no voy a hacer punto bajo sino que voy a hacer un puntito deslizado acá me queda mi último punto bajo y acá me queda hacer un puntito deslizado ahí está, ya tenemos la hojita vamos a cortar voy a zafarla podemos hacer y voy a cortar esta otra colita de hilo que ya la escondí podemos hacer dos cosas pegarla así esconder la cola de hilo y pegarla directamente o la pego y me ayudo le doy dos vueltitas como para que quede también escondida y me ayudo para que me quede también como rematado y bien sujeto bien sujeta la hoja así que voy a hacer eso voy a poner así voy a apoyar mi hojita del lado derecho así media torcida y voy a esconder voy a envolver la colita de hilo acá con un poquito de silicona en el tallo bien apretadito para que no quede muy gordo entonces lo que sobra yo lo corto después lo aplasto muy bien lo corto lo voy a aplastar muy bien lo pego con la silicona que me quedó si no seguramente ahí me queda un poquitito de silicona y esta colita también ahí lo ponemos y esta puntita la vamos a pegar también al tulipán porque si no se va a terminar cayendo ahí para sostenerlo si querés le podes poner un alfiler o lo dejas así que se seque solito y así estaría terminado este tiene una falta de terminar de apretar bien ahí abajo este tiene un tallito más largo este tiene un tallito más corto así estaría terminado nuestro tulipán a mí la verdad que me encantó pero bueno ahora contame acá abajo si lo vas a hacer a quién se lo vas a regalar para esta primavera o si es que lo vas a hacer para vender me encantan la verdad que este año que se usan tantas cositas colgadas de la cartera me parece que va ideal para colgarlo de una cartera en esta primavera o para regalárselo a alguien para que lo ponga en la heladera no sé contame acá abajo que te pareció este tutorial muy primaveral y bueno y te mando un beso muy muy grande te recuerdo que si no te suscribiste aprietes el botoncito rojo y la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y que me regales un like si es que te gustó este tutorial y tengo más de 1200 tutoriales en mi canal para que puedas ir a ver así que tenés para entretenerte un buen rato y espero que hayas pasado por lo menos un ratito entretenido conmigo te mando un beso grande y recordá que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau